sumamente emotivo, pero bueno, prima el recuerdo, prima las palabras que fueron dichas por la vocal de cámara penal, antigua compañera de Lidia, ya jubilada, por lo que las palabras que también expresó por escrito el doctor Morán, también jubilado, que fueron personas que trabajaron al lado, como quien habla, y como todo el grupo de trabajo de los últimos años de ella, e interesante también fue, lo comentábamos luego del acto, que la señora Beba, de Bravo, también dijo unas palabras, y ella representa quizás una generación anterior, si se quiere, por los años que ella está jubilada, y demuestra que Lidia, Lidia Miguel, a lo largo de toda su vida, y de su vida dentro del Poder Judicial, fue la misma persona, y no solamente la misma persona, con los valores que tenía, obviamente, y que hoy le recordamos, sino la misma en el empeño, y en el trabajo, y en la labor, y en la función, y eso es lo que la asociación de magistrados, por medio de quien habla, y la asociación de empleados del Poder Judicial, porque lo hemos hecho en forma conjunta con Pablo Sabas, que es la cabeza, o uno de los referentes del gremio local, hemos querido destacarlo de esta manera, muy simple, pero realmente muy emotiva, y que resume, en la frase que está escrita y muy bien elegida por su gente, por sus empleados de los últimos años, resume lo que pensamos, así que estamos muy contentos de haberle podido brindar este homenaje, que es un pequeño homenaje, porque ella se merece mucho más, pero que a nosotros nos gratifica mucho, y sobre todo destacar lo que ha dicho en sus palabras también, porque quien habla no ha podido hablar por la emoción, pero bueno, ahora ya estamos fuera del acto, lo que dijo Sabas, en el sentido de que hay que humanizar el trabajo dentro del Poder Judicial, que si bien brindamos un servicio importante, que es el servicio de justicia, eso no surge de manera espontánea, sino que es el producto del trabajo de las personas, entonces eso hay que destacarlo, el doctor Morán también en su misiva habló de equipo, de que siempre fue un equipo, y un equipo está compuesto desde el magistrado, desde el juez, del fiscal, del asesor letrado, como todos y cada uno de sus empleados y de sus funcionarios, acá no hay distinciones porque el resultado es único, y creo que es una de las cosas que nos distingue en Villa Dolores y que hacen que tengamos una credibilidad distinta, o por lo menos yo lo percibo así, y una comunicación y una especial relación sin distinción con los empleados y los magistrados, porque el servicio es uno, el servicio es justicia, y somos todo producto de la misma cosa. Pablo, ¿el gremio también se sumó a este homenaje? Sí, como lo dije en el acto, nosotros con mucho gusto aceptamos la propuesta del doctor Cuello para darle un homenaje a la doctora Lidia, porque ella es un ejemplo de humildad, de trabajo y de entrega, transitó los pasillos de este poder judicial por un sinnúmero de oficinas y de cargos, ejerciéndolo siempre con humildad, de igual a igual con sus compañeros, ejerció cargos de autoridad sin hacerse notar por ello, y fue un ejemplo claro de entrega y abnegación por el trabajo. Un ejemplo de lo que hicimos tomar, como también lo referí, como una punta de lanza para que hacia adentro del poder judicial comience a reconocerse la entrega de los distintos compañeros en los diferentes cargos de empleados, magistrados y funcionarios que tienen una vocación de servicio que hace que hasta la vida misma entreguen por la función. Muchas veces hacia afuera eso no se ve y tampoco se ve hacia adentro. Entonces nosotros queremos que con este ejemplo que nos deja hoy la doctora Lidia, con su entrega de vida para su función, se vea también hacia adentro que quienes ejercen la administración del poder judicial comiencen a reconocer en sus agentes judiciales, en sus diferentes estamentos, la entrega permanente por la vocación de servicio hacia la comunidad. Por eso lo vimos con mucha alegría y a pesar del dolor de estar recordando a una persona que ha fallecido, quisimos mostrar su ejemplo, su ejemplo de entrega para que a través de su ejemplo esta huella que ella nos deja sirva para abrir los ojos a quienes administran el poder judicial y empiecen a mirar hacia adentro la calidad humana que tienen en los empleados, magistrados y funcionarios.